Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy les vengo a mostrar unas nuevas recompensas gratis y es que vieron como en el inicio con lo que vendría siendo el trailer, el título y la miniatura en el día de hoy Fortnite nos ha traído nuevas recompensas gratis que vamos a poder conseguir bueno así que en esta ocasión te voy a enseñar a como conseguir todas estas recompensas pero antes que todo y antes que nada no se te olvide de suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda utilizar mi código de creador GKOBOGT en la tienda de Fortnite de verdad me dice mucha pero mucha ayuda para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días una vez ya dicho lo siguiente en esta ocasión bueno como se harán ahorita por pantalla les voy a dejar lo que vendría siendo este link en la descripción y en el comentario fijado ya que en esta ocasión como podrán estar viendo sería un nuevo evento de recompensas de verdad tenemos muchas recompensas gratis que vamos a poder conseguir en esta ocasión así que en el día de hoy les voy a ir subiendo bastantes videitos para que ustedes no tengan ningún tipo de dificultad pero bueno primero que nada en esta ocasión lo que tenemos que hacer bueno yo lo voy a dar a traducir en español únete amigos y desbloquea recompensas así que bueno le vamos a dar a desbloquear estas recompensas así que bueno nada más hay que esperar a que nos cargue con nuestra cuenta de Fortnite paso número 2 se me volvió a poner en inglés así que bueno ya se me ha puesto en español faltan 12 días para desbloquear estas recompensas felicidades la parte difícil ya pasó ahora que estás registrado juega con tus amigos y su progreso de desbloqueo de recompensas se mostrará automáticamente aquí nota espera al menos 30 minutos para que los datos se actualicen después de cada partida completada confirmación de la bonificación diaria maximice el potencial de puntos durante su bono diario de 60 minutos durante su periodo de tiempo preseleccionado obtendrá 3x puntos cuando juegue con un amigo así que bueno pues aquí le vamos a tener que dar en el horario en que nosotros pensemos que podamos pues obviamente lo que vendría siendo pues jugar en esta ocasión pues bueno aquí nos diría soy OPM en esta ocasión pues yo le voy a dar que voy a estar jugando entre lo que vendría siendo la 5 y 6 PM hora mexicana yo creo que pues esa es la hora en la que casi siempre yo estoy jugando aquí te recomiendo que pongas la hora en la que más juegas y en la que más tiempo tengas tú para estar jugando ya que esto es bastante importante yo le voy a dar enviar y como nos dice aquí la confirmación de la bonificación diaria ¿estás seguro? después de configurar su bonificación solo podrá actualizar su bonitiempo de bonificación diaria una vez así que coordine con un amigo para maximizar su capacidad de ganar puntos bueno le vamos a dar si establezca como mi tiempo de bonificación diaria o es lo que yo le voy a dar como pueden estar viendo ya que me diría maximizar el potencial durante su bono diario 60 minutos y durante su primer tiempo de preseleccionado obtengar 3 pero bueno lo importante en esta ocasión es que vamos a poder ganar todas estas recompensas gratis que la verdad es que son demasiado increíbles como lo que vendría siendo este modicono apretón de manos del espacio exterior la invasión remix track la vida es una envoltura de playa y el pico de hacha acuario que creo que es lo más importante pero bueno ustedes me preguntarán Jacobo ya después de haber hecho esto loguearme, bueno poner mi horario como puedo ganarme estas recompensas pues bueno esto se trata de tiempos de calidad con nuestros amigos después de registrarnos nuestra cuenta de Epic en este sitio e iniciar sesión recibiremos puntos por el tiempo jugado con un amigo en la lista de Fortnite por ejemplo cada 10 minutos jugados juntos en Battle Royale conseguiremos un punto cada 10 minutos se juegan juntos en creativo estaremos bueno teniendo un punto y al día tenemos máximo 6 puntos diarios así que en esta ocasión si jugamos 10 minutos de creativo con un amigo estaremos consiguiendo un puntito y cada minuto jugado durante el tiempo de bonificación día a día nos va a estar dando 3x3 en el sistema de puntuación así que en esta ocasión como te digo lo único que hay que hacer pues es jugar con nuestros amigos ¿a qué se refiere con esto? bueno si tú te juegas una partida normal y duras cada 10 minutos con ese mismo amigo estarás sumando un punto después si te quieres ir a jugar creativo con ese mismo amigo bueno tienes hasta completar 6 puntos al día en creativo y si estamos jugando en el mismo horario los dos en el horario que nosotros pusimos bueno el multiplicador estará al por 3 para poder subir más rápido de recompensas así que bueno pues aquí tenemos también pues otra que otra preguntita por si es que tienen dudas pero bueno como les digo si empezamos a jugar empezaremos a conseguir todas estas recompensas gratis la verdad es que es bastante sencillito y creo que muchos de ustedes no se van a tardar casi nada aquí le podemos dar de hecho creo que en tablero no estas son preguntas frecuentes para que me baje ok no pues creo que esto sería todo simplemente hay que ponernos a jugar con nuestros amigos y esto simplemente sería todo así que bueno el link te lo voy a dejar en la descripción vayan de una vez a participar si no tienes amigos con quien jugar comenta tu ID en los comentarios y busca a alguien y si no te espero al rato por Twitch para que estemos jugando juntos esto sería todo nos vemos en la próxima adiós chicos adiós